Desde hace más de cuatro años inició el dolor de cabeza para los habitantes de los cinco barrios y el conjunto residencial Alminar Samoa, que conforman el sector de Lambalá. El Acueducto El Triunfo fue creado para abastecer un promedio de 400 viviendas y hoy en día son más de 5.000 familias afectadas por el suministro del agua potable. Este problema ha ido creciendo, generando diferentes problemas entre la misma comunidad. Efectivamente nosotros acá compramos un problema porque cuando compramos nuestros apartamentos con los ahorros de toda nuestra vida a un constructor JF, Jorge Tarcicio Fajardo, nos vendió con bastantes inconvenientes, entre esos no tenía agua potable, muchas inconsistencias. Hicimos la contratación de una empresa de recibimiento de zonas comunes y encontraron 400 hallazgos de los cuales él no va a ser responsable de ninguno. Además, este mismo acueducto complementario es utilizado por las familias de las veredas de la parte alta de Lambalá, que completan más de seis días sin el servicio, pues desde el viernes anterior se cerró el paso para permitir que el agua llegara a los barrios afectados. Ese es el otro tema que se ha vuelto ya, se está pasando como a un tema de orden público donde las comunidades entre sí se vienen enfrentando ya por la misma situación del agua. Tenemos un problema gravísimo ahorita que es que la comunidad de arriba, desde la parte rural, se quedó sin agua por darle agua a todo el sector de aquí abajo. Entonces ahora ellos se nos están, también ya dijeron que se nos iban a bajar, a causar aquí también mucha discordia porque se han quedado sin el agua. Han radicado diferentes derechos de petición, acciones de tutela, una acción popular ante la administración municipal, el IVAL, la Contraloría, la Superintendencia de Servicios Públicos y demás entidades, pero no se ha dado una solución y las construcciones continúan con normalidad, como si no existiera el problema del agua. El viernes en la noche lo puede confirmar el ingeniero Walteros del IVAL, es que se dejó toda la capacidad del agua en la planta de tratamiento, no se trató el agua sino que se pasó por el tubo directo y entonces por eso el viernes en la noche hasta el momento hay suficiente agua que pasa y llega a las casas en un ejercicio que ellos están haciendo de prueba, pero que esa agua que está llegando a las casas es totalmente cruda, no está nada tratada y tiene pues todos los elementos de riesgo para el consumo humano. La respuesta del IVAL a la encargada del acueducto es que ellos deben de darle el manejo que consideran necesario para abastecer todos los sectores, pero no tienen en cuenta que ya se han presentado agresiones por parte de los inconformes con el servicio y no se genera la estrategia para ampliar la planta de tratamiento del triunfo. Señora, entonces pues ahí tenemos esa problemática que la verdad estamos esperando a ver qué solución nos pueden dar. Son diferentes entidades vinculadas a este proceso, pero nadie responde, no les dan solución y la paciencia a la comunidad está llegando a su fin, pues algunas veces duran hasta 15 días sin evitar líquido.